...que parecía que Vox se venía hacia abajo, pues un claro exponente más de que todavía está todo por decidir. Básicamente en la línea de lo que estábamos comentando del tema de Rivera. Es decir, el problema es cuando uno pretende posicionarse políticamente no en función de sus ideales, sino básicamente en función de los sondeos. Claro, como los sondeos van variando, a partir de ahí el señor Rivera apunta hacia un lado o apunta hacia el otro. No obstante, y sí que quisiera destacar un poco, Carlos, si me lo permites, en la línea de lo que estábamos comentando también del PSOE y de estos pactos, claro, es que esto es lo que sucede cuando un partido cuenta en una comunidad autónoma una cosa distinta de lo que cuenta en Madrid y otra muy distinta de lo que cuenta en otra comunidad autónoma. Al final pone de manifiesto lo que algunos llaman la España plural, que en definitiva son diferentes intereses que acaban estando encontrados uno frente al otro. Por eso eso no va a pasar con Vox y yo creo que esta mañana ha quedado claramente. ¿Por qué? Porque nosotros decimos lo mismo en Madrid, en Valencia, en Andalucía, absolutamente en todas partes. Y que yo creo que al final esto los ciudadanos lo van a valorar de una forma posible. Vamos a ver luego la última.